¿Un poco menos para llegar bien al inicio del torneo? Fundamentalmente tenemos que apoyar a la selección, pero nosotros hemos presentado un calendario donde no había un solo miércoles. Entonces es un tema de que tienes que empezar la competencia oficial con tres semanas de trabajo y no es serio. Sí, simplemente eso. Yo creo que es un mes de trabajo para tener una competencia oficial con partidos previos donde el equipo va soltándose de trabajo. La pregunta que hay por ti sobre la noche amarilla, ¿cuándo ahora? Bueno, ahí lo tiene el señor Alfredo Cuentas. Pero yo creo, por lo que hemos hablado, que Barcelona va a ese fin de semana, va a empezar el torneo y va a tener su noche amarilla. Entonces, insisto, como decíamos hace un momentito, que no vamos a cambiar absolutamente nada de lo planificado. ¿En conformidad en ese sentido por parte de Barcelona? No, no, pero no es tampoco. Somos todos parte del pueblo ecuatoriano, pero evidentemente en la lógica de un equipo para prepararse bien, yo creo que no dan los tiempos. Y no alteraba nada, porque ustedes decían domingos y el campeonato incluso hasta terminaba en noviembre. Ya está, ya está. Nosotros habíamos presentado un calendario, una demostración, donde no había ni un solo miércoles de un segundo campeonato. ¿Parece que está bien que voten todos hasta la asociación? No, no es así. Ya está. Yo no voy a cambiar nada, por más que me quede. Beto, al comienzo hubo consenso para el cine. Sí, bueno, está dividida la opción. No entiendo cómo y les deseo mucha suerte a ellos que han votado a empezar el 29 y que tengan una buena preparación. A nosotros no nos alcanza, pero bueno, haremos todo lo posible. Tenemos un gran cuerpo técnico y nos dividiremos ese fin de semana de viernes 27, sábado 28 y domingo 29 para, con equipos diferentes, tener una gran presentación de la noche amarilla. No vamos a cambiar nada y empezar el torneo. No vamos a cambiar nada.